Enlace Televisión le cumplió nuevamente a los barranqueños con el debate de la decisión, esta vez con los candidatos a la gobernación de Santander. Cinco de los aspirantes a ocupar el primer puesto departamental llegaron para dar a conocer desde sus programas de gobierno su compromiso con Barranca Bermeja, ideas y trabajo que la comunidad pudo conocer a través de las diferentes medios y redes sociales del canal de los barranqueños. Las expectativas frente a este debate antes de iniciar fueron positivas para los candidatos, quienes esperaban estar a la altura, pero sobre todo confrontar con ideas lo que ellos quieren para los santandereanos. A mí me parece que el ideal sería que vinieran todos los candidatos, porque últimamente a los debates han faltado tres o cuatro, entonces se empobrece la confrontación de las ideas. Aquí es venir a compartir las ideas y las propuestas para que los televidentes y los santandereanos sean los que hoy estén atentos frente a lo que se está planteando. Pues toda la, que la mayor cantidad de barranqueños puedan ver el debate, sacar sus conclusiones. Este debate es importantísimo porque es la posibilidad de tener las diferentes propuestas para gobernar a Santander, ya las hemos conocido, pero es bueno confrontar. Creo que la gente debe conocer sus candidatos, escuchar su propuesta y especialmente qué quieren, cómo sueñan a Barranca Bermeja. Fueron dos horas de debate, confrontaciones positivas, pero sobre todo de tener la oportunidad de conocer de voz de cada uno de los aspirantes su compromiso. Sus proyectos para un municipio que ya es distrito, del cual esperan que cada una de estas prometas se cumplan. Estas fueron las apreciaciones después del debate. Y un importante debate donde dimos a conocer nuestras propuestas en materia de competitividad, de desarrollo y crecimiento económico, la reactivación de nuestro distrito especial, la generación de empleo, sectores tan importantes como salud, educación, que hoy necesitan la gran inversión para no sólo la reactivación de nuestro puerto petrolero, sino también del departamento de Santander. Ahí pudimos expresar nuestro Santander educado y productivo. A mí me preocupa la crisis económica que vive Santander, Barranca Bermeja, no hay empleo, alcoholismo, drogadicción, prostitución, los grandes proyectos estancados. Hay una crisis económica y eso fue lo que expresamos allí. Es muy interesante poderle trasladar a los barranqueños nuestras impresiones, nuestros programas de gobierno, un debate con altura, que es lo que la gente necesita, un debate de ideas, un debate de propuestas, que la gente tenga claro realmente quién debe conducir los destinos del departamento de acuerdo a sus capacidades, sus conocimientos. Un panel de periodistas extraordinario, muy agudos, pero muy serenos y muy profesionales. Eso hicieron que nosotros los candidatos sacáramos cada uno lo mejor que tenemos. Y nos pusieron a debatir, contrario a lo que pasaba en los otros debates, porque ya hemos participado en muchos debates, no nos dejaban confrontar ideas, aquí nos motivaron a confrontar ideas. Debate democrático, la oportunidad para que Barranca Bermeja piense con el corazón, para que Barranca Bermeja piense en el futuro de sus hijos, de las siguientes generaciones, y no siga eligiendo, no siga siendo cómplice de la corrupción, de esos clanes que tanto daño le han hecho a Santander, que no pretende nada distinto a seguirse robando el helario público. El clano ausente fue el que en bueno, que mediante una carta se disculpó por no estar en el debate, al parecer por situaciones de salud. Una vez más, el canal de los barranqueños le apostó a la democracia, un debate de ideas para que se tome una importante decisión en beneficio de todos los santandereanos.